¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gato? ¡Llegó Papucho! Estoy sumamente enfermo. Tengo esta enfermedad terminal que se llama Débola. Débola. Débola leche, débola comida, débola cama, débola camioneta, débola renta, debo todo. ¡Tengo Débola! Esta enfermedad me está matando. Estoy en un callejón sin salida. ¡No puedo con Débola! Débola renta. ¿Cuántos amigos tuyos tienen Débola? ¿Cuántas veces te detectaron con Débola? A saber qué me pasó Débola, pero ya no puedo con Débola. Soy Papucho, tu gato que atrasa, tu ratatatá. Gracias mi gente por seguir compartiendo los videos. Seguimos siendo los número uno. ¡Papucho! He 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 he.